Lo siento mucho, Miran. Muchas gracias, doctor. Los que mueren no sufren. La muerte solo es dura para los que se quedan atrás. No solo como médico, sino también lo digo sintiendo como padre. Que ningún padre viva la muerte de su hijo. Amén. Muchas gracias, doctor, por dejarme ir con mi padre. Y mantenerme informado sobre el estado de Reyyan. Gracias por todo. Pero, por favor, dígame algo concreto sobre el pronóstico de mi esposa. Hemos decidido despertar a Reyyan. Ha estado durmiendo dos días. Creemos que está mejorando gracias al tratamiento que le aplicamos. Suspendemos la medicación. Bueno, ¿y qué pasará después? Depende de cómo reaccione ella, pero tenemos que hacerlo, Miran. Doctor. ¿Y si no? ¿Y si no se despierta? Sí. Es una posibilidad. Pero tengo fe en Reyyan. Cumplió lo que dijo. Ya lo ves, te dio a tu hijo. Ahora está luchando por ella misma. Lo superará. Tanto Reyyan como yo cumpliremos nuestra promesa. Eso espera, doctor. Ojalá. Venga. Vamos a ver a tu hijo. Humu te habrá echado de menos. Vamos. 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 No te dejes engañar por su tamaño Está haciendo todo lo posible Por salir adelante Tu hijo es muy fuerte en mirar Como su madre Que aún no has podido conocer a tu madre Pues entonces deberías estar en brazos de tu padre Que sienta tu calor Lo juro Nunca dejaré que nadie le haga daño Nunca estará solo Humud será feliz Lo que yo no fui Cuando era niño Con él recuperaré Todo lo que perdí Rayan Humud será bueno para nosotros Miran Lo abrazaremos juntos Cuando su madre se recupere Lo abrazaremos No